...de la fama y con una gran carrera por delante, la cantante Selena Quintanilla perdió la vida a manos de Yolanda Saldívar, fundadora de su club de fans. A pesar de su corta edad, la reina del Tex-Mex había cosechado grandes éxitos entre los que destacan el premio Lo Nuestro, como Mejor Cantante de Música Popular Latina 1992 y el Grammy al Mejor Álbum de Música México-Estadounidense de 1993. Después de su muerte, la fama de la cantante aumentó de forma desorbitada. Selena Quintanilla se convirtió en uno de los símbolos de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Asimismo, el juicio contra Yolanda Saldívar estuvo enmarcado por la manifestación de miles de fans que se congregaron alrededor del condado de Harris en Houston, Texas. Todos ellos pedían la pena máxima para la presunta asesina de la cantante hispana. Finalmente, el jurado la declaró culpable. Yolanda Saldívar tendrá que pasar el resto de su vida en prisión. Este juicio ha sido comparado por algunas analistas como el equivalente hispano al juicio del siglo de O.J. Simpson.